La tormenta tropical Ernesto se originó a partir del potencial ciclón tropical 5. En estos momentos, su centro se localiza aproximadamente a 475 kilómetros al este-sureste de Antigua y a una distancia considerable de 3.140 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. La COEPROC informa que, con base a la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, y difundida por el Servicio Meteorológico Nacional sobre el Seguimiento y Vigilancia para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Se ha formado la tormenta tropical Ernesto a partir del potencial ciclón tropical 5. Su centro se localiza a 475 kilómetros al este-sureste de Antigua y a 3.140 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 44 kilómetros por hora. Por su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para territorio mexicano. Además la Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo informó que, Los vientos máximos sostenidos de Ernesto son de 65 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora. Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 44 kilómetros por hora, por lo tanto, Ernesto podría ser huracán este jueves 15 de agosto 2024. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.